Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, como la estás pasando, espero que muy bien, hoy pues les quiero enviar a todos un bonito deseo Feliz día a las madres, pues yo sé que algunos quizás no tienen a su madre, hoy en día Pero bueno, siempre hay alguien que ocupe ese lugar, siempre están los recuerdos, bueno ustedes me entienden allí Espero que este día pues la pasen bien junto a ella, o bueno allí celebrando este día con la madre de sus hijos Bueno, la cuestión es que la pasen bien y vamos a hablar de una opción bastante interesante Pero antes, Saori hizo un sorteo, tienes que ir al comentario fijado para participar Y yo también voy a regalar 5 armas, si, son 5 armas de estas nuevas, acá lo tengo, se las voy a mostrar Iba a hacer un video con él, pero a la final no lo pude probar bien, van a ser 5 de estas armas Mase, que son las medianas, si, y Saori hizo su sorteo, se los voy a dejar en el comentario fijado, si Y para los que me preguntan de los 200 Hammer, yo ya envié eso, estoy esperando que simplemente me digan Publicar la lista de ganadores, si, ya la tengo super super lista, simplemente me hace falta ese mensaje, si Publica las pinceladas Bueno, hoy les voy a hablar de la mejor opción free to player Joder Mender Mender es la mejor opción free to player Por mucho Es El robot que vas a Tener Muy pero muy buen desempeño De verdad que me ha encantado, si, me ha encantado Y fíjate, no lo estoy usando con Nuclear Amplifier, no lo estoy usando con Repair Amplifier, nada de esa paja nueva Lo estoy usando con algo muy viejo Heavy Armor Kit Una unidad balanceada y un last stand Y bueno, reparación avanzada porque estoy en liga campeón Ustedes saben que pues Yo les muestro batalla con gente pesada, no con gente de liga experto Y Esta es la clave, es su piloto legendario Y bueno, hay dos habilidades que a mi me parecen muy pero muy importantes Y es esta que se llama esquivador y la que se llama experto en módulos Hace que el módulo activo dure más y la recarga sea mucho más veloz As auténtico también me ha gustado Y las otras son pues excelentes opciones Algunos me dicen que esta habilidad mecánico no sirve si tienes el módulo reparación amplificada Pero bueno, yo no lo tengo así que lo estoy usando así Esta piloto está excelente porque fíjate que ¿Qué hace? Restaura la vida gris Prácticamente te puedes sanar una y mil veces Y bueno, yo sé que esta piloto no está Pero fíjense que lo mismo pasaba con Rafael Petit Y ahora cuando hay descuento de pilotos Aparece ese piloto Y bueno, yo estoy más que seguro que tarde o temprano Va a aparecer la de Mender Y ojo, si tienes la oportunidad De gastar fichas Capaz tienes mil fichas Fíjate, yo estoy ahorrando cuatrocientas Para abrir uno de mil Y acá en el de mil aparece el piloto Quizás no te salga Pero a mí me salió una vez En Liga Experto Ya tengo dos Mender igualitos Y fue en este cofre que me lo gané Es una excelente opción La otra vez salió como que en cinco dólares También la estaban vendiendo Y bueno, cinco dólares Es algo pues que sí vale la pena No les va a caer a COA Sí vale la pena Y vas a obtener muchísimo En tu cuenta Vas a hacer más daño Vas a hacer más plata Más puntos de honor Te sirven para las misiones Etcétera, sí Acá estoy comenzando con el Kepri Porque estoy probando estas escopetas Esta es mi cuenta Pero bueno El Kepri es mucho mejor Sí que sí Hace mucho más daño Se mueve mucho más veloz Etcétera Pero existe la posibilidad De que le den un balance En cualquier momento Las cosas como son El Mender lo dudo en extremo Que le hagan algún tipo de balance Y es una muy buena opción Yo te digo de plan Es la mejor opción Es lo mejor que puedes tener En tu hangar En cualquier liga Mender tiene un excelente desempeño A veces te lo destruyen fácil Pinceladas, no sé qué Bueno Yo te voy a dar la razón En eso A veces yo mismo Lo estudio muy fácil Pero más que todo En dominio Lamentándolo mucho Dominio se ha convertido En el modo de juego De los mancos Mentira De los metalovers Hay demasiada gente Con smoota Salen clanes Con 2, 3 Vegeemoth Full smoota Se pagan en las esquinas Y te destruyen Y bueno De verdad que pues Allí el Mender No brilla tanto Bueno Ningún robot Brilla tanto Para ser sincero Ni el kepper Ni nada Si ven que El celular se me está pegando Si se me está pegando Gente Últimamente A veces se pega Pero es por esto Yo creo que Ningún celular Aguanta tanto Si un celular Accesible Quizás un Black Shark Una vaina de esas Si un Redmi Magic Pero bueno Algún día Me voy a comprar Algo de eso El Mender Bueno Como te estaba contando El dominio No me gusta tanto Joder El dominio Está muy jodida La cosa Si está muy jodida La gente se pone A campear Con las smoota Y a veces No puedes ni siquiera Avanzar Dígame en este mapa No jodan Este mapa No puede ser Podido avanzar Porque salen Demasiada gente Con smoota Acá es mucho más fácil Hacerle frente A los Metalover Que quieren tener Full smoota Full siren Full harpy Lo puedes destruir Muy fácil Si caen cerca de ti Creo que por acá Va a caer uno Acá Fíjate Que aquí Me atacó Uno Es un harpy Y yo digo Bueno Ya que me van a matar Yo me lo llevo Y por eso Es que estoy jugando Ofensiva de balizas No pienso Que sea Un mejor modo de juego No A mí me encanta Dominio Porque tienes que tener Un poco de estrategia Considero que Ofensiva Tienes que tener Muchas pilas de energía Para gastar Al menos En Liga Campeón Pero bueno Acá el Mender Brilla Demasiado O sea Brilla tanto Que lo estoy usando En mi cuenta Porque me ha encantado Si me ha encantado Fíjense que Esas armas Que te ciegan Joder Que sentido Tiene Díganme ustedes Si estoy equivocado ¿Qué sentido Tiene jugar Un juego Donde tú disparas Y no puedes disparar Joder ¿Y qué sentido Tiene jugar Un shooter Una vaina de estas Si Sin Poder esconderte Que son las esmultas Yo a veces Me pregunto eso Y bueno Después recuerdo Que siempre Balacean las cosas Y bueno Se me quita Ese mal Si Ok Aquí saco el Mender Y fíjense Me encantó esta partida Porque mi equipo Sacó tanques Que es lo que se está Usando mucho En ofensiva Los tanques Si Acá el Fenrir Es muy buena opción El Revenant Es muy buena opción Porque aguantan Los ataques De cualquier Metalover Con smuta O con las que te ciegan Y El 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 Mender También lo usé Con otras armas Las tóxicas Pero bueno No me gustó tanto Con las tóxicas Para serles sincero Porque como hay tantos tanques Me gustó mucho más Las sónicas Si Las tóxicas No Las sónicas Si me gustaron más No es que no sirva Porque si sirve Pero las Las sónicas Le puedes hacer daño Muy pero muy fácil A los Kepri Y eso es una ventaja Acá comienzo A pegarme Al titán aliado Si Mientras mis aliados Llegan con los otros tanques Fíjense Van 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 Acá comienza la discoteca Boom 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 El celular explota Boom Una vaina loca Pero bueno Yo trato de Captar las batallas El celular No se queda Tan pegado Si No capturo el juego Es decir Si juego normal No se queda tan pegado Pero a veces Si Es impresionante La cantidad de efectos Que hay en el juego A mi me gusta Que se vea bonito el juego Pero siento que hay demasiados efectos A veces Y bueno En ofensiva Pasa muchísimo Porque se dan estas batallas Se dan estas batallas Justo en una baliza Y aquí te lanzan De toda vaina No te lanzan a la suegra Porque no pueden Pero te lanzan Toda vaina Si Toda vaina Y hay demasiados efectos Comienza la vaina loca Hasta la misma habilidad Del mender Es otra vaina loca También de efectos Pero fíjense La cuestión es que Estoy dandole soporte A mis aliados Y Los aliados Tienen tanques Joder Estoy haciendo Una cantidad Elevada de daño Si Al final Me hice 8 millones Punto algo Y me quedé impresionado Porque solo usé Un kepri Y luego saqué El mender Si Si te das cuenta Utilizo A los aliados Como escudo A los tanques Al titán Me coloco un poquito Atrás Para que no me jodan Tanto La vida Pero Ellos intentan Hacerme focus Entonces Trato de Equilibrar El uso Del módulo activo Y la habilidad Del mender Utilizo uno Y espero unos segundos Y utilizo el otro Trato de esconderme Si Siempre moverme Para tener un poco De mejor resultado Si Una vaina loca Acá fue una vaina loca El celular Literal Casi que explota Pá Me dice Apicel No 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 Bueno Fíjense Acá me apareció esto Y yo no apriete nada Eso apareció ahí Ni me di cuenta Porque Ya el celular decía Cambia de robot Cambia de baliza Porque vamos a explotar Pero bueno Fíjense El punto es Que el mender Aguantó la pela También te recomiendo Que utilices mantis Obviamente Y Aguantó muchísimo La pela Yo le doy El título De el mejor Sin duda alguna El mejor Robot Para un free to player Si Vas a obtener Los mejores resultados Yo lo tengo Ya en liga Experto Me voy a enfocar En subir las cosas A nivel 12 Y luego que este Nivel 12 Voy a comenzar A subir los módulos Porque también Ya tengo módulos Me hace falta Subirlos Y luego Subiré Un poco más A su piloto Si Pero fíjense Quedó vivo Ahí la gente Sacó De toda vaina Sacó Revenant Sacó Fenrir Sacó Titane Sacó Todo Y mi bendito Mender Quedó vivo Si Quedó vivo Una excelente opción Déjame tu opinión En los comentarios Y no se te olvide Participar En el sorteo Si Solamente Dejas tu idea Y tu plataforma Y ya estás Participando Y cuando Pixok Me diga Publica los ganadores De las 200 Hammer Yo lo publico Si En cualquier lado Puede ser en un video Puede ser la pestaña En la comunidad Cuando me den luz verde Yo los publico Gente Se les quiere Y fíjense Los millones Que me dice Joder 8 millones 8 millones Uf Se me fue El 8 millones Bien 8 millones Gente 8 millones Que es muchísimo Para un Mender Si Bueno Un saludo a todos Bye bye